Benja Paredes, Maxi Raca, busca el claro, rodeado de defensores, se mete en el aire, está Maxi, está Maxi, golazo, goooool, lazo de Atlético, se juntaron los que saben en los últimos metros, apareció Benja Paredes, fue a buscar la devolución, no la dio por perdida Maxi Raca, remate abajo, cruzado, inatajable para el arquero Gallardo, 37 de la parte final querido comentarista, Atlético 5, defensores central Córdoba 0, una joyita de Maxi Raca, liquidado el pleito Maxi, jugó en las inferiores de Atlético en Megrano, Taller e Instituto, mira, tiene la dicha de haber jugado en los 3 clubes, ¿ustedes sabía? No, no.